En este video se observa cuando el policía con su uniforme llegó a la distribuidora junto a sus cómplices. Mediante amenazas sometieron a las víctimas. Los cinco presuntos delincuentes intentaron asaltar en el negocio ubicado en las calles Sucre y Malecón, centro de Guayaquil. La alerta oportuna permitió su detención. Los individuos que encontraban en el interior tratan de darse a la fuga ocultándose en el interior del edificio. Los individuos ingresan y pueden divisar en el interior a un miembro policial, el cual es parte de esa banda delictual. La policía llegó y los capturó en flagrancia. Allí se percataron que dos de los cinco detenidos eran colegas en servicio activo y que un tercero era un ex miembro de la institución que había sido dado de baja. El miembro policial en servicio activo, el cual pertenece al distrito Pascuales y se encontraba en un servicio de consignas. Efectivamente, el otro servidor policial que corresponde, se encontraba, el otro servidor policial es del servicio activo igualmente, que trabaja en el distrito El Triunfo. Uno de los policías detenido estaba en descanso y en la tarde iba a ingresar a sus funciones y el otro estaba con descanso médico. No toleramos actos delictivos dentro de las filas policiales. Durante la detención de los policías, junto a sus cómplices, les encontraron 70 municiones y cuatro armas de fuego, una de ellas de dotación policial. Además, les hallaron nueve teléfonos celulares de las víctimas que habían sido asaltadas. Según versión de las autoridades, la banda había llegado al negocio y fingieron un falso operativo para ejecutar el robo. Quienes lideraban el grupo delictivo supuestamente eran los policías. Son parte de la misma, ya que cada uno cumple una función determinada. Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez a los cinco sujetos les dictó prisión preventiva, entre ellos a los dos policías. Se confirmó que uno de los apresados cuenta con un amplio historial delictivo. Tenemos al señor Humberto José MB, dentro de los cuales tiene tres por robo, uno por tenencia de arma de fuego, uno por posesión y uno por asociación ilícita. Es decir, que tiene seis antecedentes policiales. Con la detención de los dos policías en servicio activo y el policía dado de baja, durante este último año alrededor de 450 agentes han sido desvinculados en la institución por estar implicados en delitos de evasión de detenidos, extorsión, tráfico de drogas, vinculación a bandas delictivas y homicidios. Paul Tutibén, 24 horas.